Estamos cruzando gente que labura en la calle, la cafetera, la florista y nos dicen, ahora lo podemos consultar, pero nos dicen nosotros el día que trabajamos no cobramos, entonces evidentemente para esa gente no sería esta iniciativa, sino para los que tenemos un sueldo en blanco, si laburar un día menos y cobrar lo mismo, firmo ya. Y después otra pregunta que no lo he escuchado a ustedes, a ver si se le están haciendo, es ¿qué haríamos con ese día? Por ejemplo, Chicho, pensá que no trabajemos el viernes, ¿en qué lo usarías? ¿Para descansar? ¿Para pasear? ¿Para visitar amigos? Porque viste que los casados tenemos eso de una familia un día, una familia el otro domingo y vos decís, bueno, y para mí, un día para mí, para no hacer nada por ejemplo, la señora habla por teléfono, ¡Hola señora! ¡Hola señora! ¡Oh! Está lloviendo, la gente no estaría de tan buen amor no ven tanta gente en la calle, entonces este móvil va a durar dos horas y media y vamos a caminar siete kilómetros para encontrar a tres personas que quieran hablar. Chicos, ¿yo puedo hablar con ustedes de la vida? ¿Qué hacen? Seguridad. Seguridad. Europa, hay toda una movida para laburar en vez de cinco días por semana cuatro y cobrar lo mismo. Mirá, se le ilumina la cara. ¿Cómo te ves para el viernes no hacer nada y cobrar igual? Sí, obvio, me voy ya. Imaginate que no laburás los viernes, ¿qué harías? ¿En qué usarías ese día? No sé. Váyalo pensando, quizás estar en la cama. Sí, o salir con amigos, con la novia, no sé. O sea, un día para descanso total, que la familia no se meta. Y puede ser, no sé. Que dejen descansar. ¿Te gusta la idea? Sería buenísimo, la verdad, para pasarlo en familia, olvidate. Pero hay que ganar lo mismo. Y bueno, si es lo mismo y más días de disfrute con la familia. Ahora dicen, el país se va un poquito para abajo, recauda menos, ¿eso le estaría importando a usted? Sí, porque todo influye, todo va de la mano con todo eso. ¿Tiene conciencia social? Pensé que me iba a decir, no, ¿qué me importa? ¿Hasta dejadme descansar? No, sí importa. Sí importa, porque repercute en todos nosotros. Mi amigo tiene razón. ¿Le están metiendo cuántos? ¿Seis días a la semana? Seis días. O sea que para ustedes sería cinco, pero dos días sería interesante. Exacto. ¿Qué día no laburan? ¿Los domingos? Sí, según el servicio. Acá domingo, otros chicos, el martes, miércoles. O sea que hay días que trabajaste, semana, sábado y domingo. Claro, viernes, sábado y domingo, y sí. Gracias, chicos, gracias. Claro, esta seguridad labura en sábado y domingo, Tano, no es lo mismo. Puse, ¿por qué se cruza si quería hablar con vos? Pse, ¿me podés venir? Te quiero saludar, no te podés escapar de esa manera. ¿Cómo estás? Yo te quiero saludar, ¿tu nombre? ¿Jorgelina? ¿Jorgelina? Me grabás siempre, acordate. Jorgelina sale siempre, Chicho, porque vos trabajabas por acá. ¿Qué hacías, Jorgelina, de tu vida? Trabajando acá en la zapatería. A Nesprae les recomiendo para que vayan. A Nesprae, bueno, ella te lo factura. Hay una, ahora la vamos a tener 17 minutos. Hay una movida en Europa para trabajar cuatro días por semana en vez de cinco. ¿Vos trabajás cinco o seis? Ocho. No, días, días. Ah, días. ¿Cuántos días hay? Quizás para que vos trabajes cinco para que tengas dos días de descanso cobrando lo mismo. ¿Te gusta? Oh, viene buenísimo. Lo necesitas, ¿no? A veces trabajar seis días como... Sí, se necesita. ¿Tocan trabajar los domingos? No, zapatería no. No, 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 domingo no. O sea, que ese es el día que no trabajas. Ajá, eso. Ponele que no trabajaras los viernes, vamos a soñar. ¿Qué te gustaría hacer? No, y disfrutar un poco más la vida, los niños, los hijos, la familia. Claro, a los hijos no los disfrutás tanto, porque laburamos eso. ¿Qué harías con bebés chiquitos? Me imagino que son chiquitos, porque son joven. Sí, sí, sí. ¿Qué harías con tus peques? Estar a disfrutar un poco la familia, más que nada. ¿Estás lista para decir, voy a trabajar menos cobrando lo mismo? Sí, si viene así, viene buenísimo. Gracias por pararte. Bueno, Tanito, tenías razón. No le hemos preguntado a tanta gente, porque no hay tanta gente en la calle, pero sí, la gente sí es laburar un día menos y cobrar lo mismo, todos dicen sí y me anoto.